Y el diálogo con el ingeniero Andrés Berterreche no finalizó en la mera presentación de este proyecto ante la Cámara de Diputados, sino que también dialogamos acerca de su decisión de dejar el cargo al frente del Instituto Nacional de Colonización, cosa que ocurrirá en horas de la tarde de hoy. Tras la renuncia que se concretará concretamente a las 15 de esta jornada en la sede de la institución, Berterreche pondrá en práctica su militancia en representación del Movimiento de Liberación Nacional para postularse en las próximas elecciones como segundo senador. De esta forma cerrará un ciclo de tres años y medio al frente de un instituto que desde sus orígenes y hasta la fecha incorporó en el entorno de las 500.000 hectáreas. Cuando restan horas que deje su mando, compartimos la entrevista que le realizamos al jerarca, quien habló con nuestro programa y realizó una puesta a punto sobre su gestión al frente del Instituto. Nosotros nos estamos yendo mañana del Instituto porque los compañeros me pidieron que me integre a la lucha electoral y por lo tanto por mandato constitucional no puedo estar en un ente autónomo. Disciplinadamente voy a cumplir con lo que los compañeros me pidieron y tengo que hacer un balance tremendamente positivo, por lo menos en la satisfacción de que lo que vinimos a hacer lo hicimos. Hemos aumentado sensiblemente la compra de tierra, hemos aumentado sensiblemente la velocidad y la calidad en las adjudicaciones, llegando a menos de seis días a adjudicar cada fracción. Hemos realizado un aumento de los sistemas asociativos de ingreso a los campos, lo que ha permitido un sistema socialmente mucho más rico y que nos ha permitido distribuir el impacto del precio de la tierra que ha aumentado muchísimo en muchísimos más orientales. Por lo tanto, desde el aspecto del cumplimiento de lo que nos habíamos establecido, estamos tremendamente conformes. Por supuesto, esto es posible porque hay un Ejecutivo que apoya y porque hay 200 funcionarios que trabajan a favor y porque también hay cerca de 3.000 colonos que mayoritariamente, ampliamente, mayoritariamente, han cumplido con sus obligaciones y nosotros les garantizamos sus derechos. ¿Se entiende entonces que ahora va a haber continuidad un poco con quién va a estar sustituyendo su cargo en lo que va a hacer con las políticas hasta el momento? Sin lugar a duda. Nosotros somos servidores públicos, no tenemos otra función y el que venga atrás va a tomar la bandera y va a seguir. Es decir, en eso se podrá profundizar y mejorar, es lo único que esperamos. Pero no va a haber cambios en las políticas. De hecho, el directorio mayoritariamente continúa. Y bueno, todavía queda un año y algo, un año y medio casi de gestión al directorio que queda y seguro que va a seguir instrumentando intensamente las políticas que estamos llevando adelante.